Muy buenos días, hoy tengo el placer de presentar este paquete que llega de España del grande Tayan Peak grande porque Tayan es un corifeo del ganzuado deportivo es algo que es impresionante como trata y abre cerraduras, candados y todo lo que Dios le da en las manos bueno este paquete tiene cosas que aquí no son usuales, no son fáciles de conseguir y trabajos de él hechos a mano que son impresionantes ahora algo a ver comenzamos con este Tesa es un candado muy bonito es un tipo de candado que a mí me encanta, son multipuntos que después del ganzuado uno puede desmontar y hacer visible lo que lleva dentro es algo muy bonito, muchas gracias tenemos un Tesa TX80 algo que aquí posiblemente sería un poco difícil de conseguir aquí son cava y queso que dominan el mercado y cerraduras así, es algo exótico tenemos 6 pernos, multipunto aquí otro multipunto, creo que si leo bien son 10 pernos, una llave muy impresionante seguro que va a ser un desafío meterle la mano aquí también son 6 pernos y vuelvo a repetir es un ASPE cosas que aquí difícilmente podría conseguir la variación hace el ganzuado muy interesante gracias está allá comenzamos con lo bonito lo más bonito de este paquete sin menospreciar el resto estas son dos ganzuas, dos ganchos para poder comenzar con los cava ahora no más pretextos, no más disculpas ahora puedo comenzar a probar a abrir cabas ahora tengo con qué es algo muy bonito no sé si se puede apreciar en detalle el trabajo de Tayan es realmente impresionante yo no soy capaz de elaborar cosas similares no sé cómo hace también tenemos esta cerradura de la que él me habló un ruco que es un desafío me dijo es un poco duro va a ser una alegría y veremos son 5 pernos yo veo 6 en la llave posiblemente me equivoque pero va a ser una alegría realmente emocionante ver cosas que aquí no puedo comprar ni conseguir de manera fácil esta es una joya esta es una ganzúa de discos casera hecha por las manos de Tayan y realmente me llena de alegría y yo entre broma y broma ya le dije si un día le abren un museo esta será una donación muchas gracias es realmente impresionante no sé esto aquí también me hacía mucho falta una linterna lámpara con la que ahora puedo ver mejor dentro de las cerraduras pernos discos y todo lo que se me presente ahora mucho mejor son trabajos repito detallan cosas sin precio de un valor alto para mí no me queda más que agradecer y repetir que estoy muy muy contento de recibir cosas que normalmente no encontraba o no podía comprar gracias Tayan es una grande motivación a la próxima